hola que tal amigos nuevamente los saludo para llevarles un nuevo vídeo en este caso un vídeo informativo seguramente te estás preguntando dónde estás ambrota lateral derecho lateral o lateral izquierdo que nos iban a regalar hoy en esta recompensa de inicio de sesión del día 4 como puedes ver en tu pantalla mira el día 4 es hoy y dice que vamos a recibir un dudec de 81 2.500 joyas y oye un zambrota ya sea lateral izquierdo o lateral derecho defensa por izquierda defensa por derecha dónde está seguramente nada más recibiste las joyas igual que yo pero por qué fue esto te lo explico en un momento o dónde lo tienes que conseguir te lo digo en un momento quiero avisarte hacerte un aviso pequeño no es este cómo te puedo decir no es publicidad no nada de eso es un aviso pequeño que te va que te conviene a ti ahora en navidad haré sorteos de pases estelares de este que está el actual el actual no porque terminará creo que termina en 16 17 días no del que sigue serán sorteos creo que de máximo cinco pases estelares uno será para los seguidores de instagram otro será para los que están en el grupo de whatsapp que es grupo 1 y grupo 2 y ya estás en grupo 1 no no hay necesidad de que te unas al grupo 2 y viceversa y otro será para los que son miembros de este canal que los que tienen comprado una membresía que créeme que la más barata es de 10 pesitos o la mitad de un dólar una cantidad significativa que te ajusta en tu país para un dulcecito etcétera y otro será para aquellas personas que comentan día a día y dejan su like en los vídeos ya los tengo más o menos ubicados haré un sorteo entre esas personas todos los links de todo lo que te acabo de decir están en la descripción del vídeo ahí están los links para que te unas ya sea 100 miembros del canal este de unos que me sigas en instagram que tenemos al grupo de whatsapp al canal de difusión también whatsapp hay otro otro pase estelar para si el canal de secundario llega a mil suscriptores todos 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 los links están en la descripción del vídeo y hago énfasis porque luego muchos preguntan y dónde están los links cómo me puedo unir a tu grupo cómo te puedo seguir en instagram cuál es el canal secundario etcétera pero bueno dónde está zambrota mira te lo digo fíjate bien hay que leer porque muchos no leen bla 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 fíjate lo que dice por favor acepta este regalo de 2500 gemas después de la actualización del 5 de diciembre utc está la versión más reciente para reclamar a yanluka zambrota defensa por derecha o defensa por izquierda espero que sea opcional que tú digas por ejemplo a cabrón a mí me hace falta un defensa por izquierdo pues escojo a zambrota por izquierda pero yo tengo a teo hernández por defensa por izquierda entonces escojo a zambrota defensa por derecha y un jugador de ranking o sea dudek universal con glv 81 inicia sesión mañana para obtener más recompensas la actualización de esto que va a beneficiar mucho que la actualización mira vamos primeramente vamos a ver ya estamos en mi perfil de twitter o ex y fíjate hace cuatro horas por fc mobile publicó un twitter fíjate lo que dice aquí pronto llegará una nueva actualización del juego como parte de la actualización fc mobile entrará en mantenimiento a las 7 utc del 5 de diciembre durante este tiempo es posible que no puedas iniciar sesión yo hice un cálculo y una persona española decía que iba a ser a las 8 de la mañana tiempo de españa y entonces si sumamos vemos ese horario ahorita son 3 19 de la mañana en españa aquí en méxico son por ejemplo las 8 de la noche más 5 horas son las 3 entonces si es a las 8 de la mañana eso quiere decir que si ahorita sumamos 5 horas serían 9 10 11 12 3 a la 1 de la mañana más o menos si me equivoco o tú tienes otra información confirmada dímelo esta actualización siento yo que será para latinoamérica en la madrugada entonces ya el día de mañana podremos disfrutar de estos cambios sé qué cambios se habla para empezar se va a quitar ese lag por así decir esos errores que cuando inicias un partido de cara versus cara ataque ataque enfrentado ataque paralelo o en los torneos de liga que no que se queda la pantalla en negro se va a actualizar tanto hacker que hay por ahí todo ese tipo de cosas se va a mejorar y me desconozco cuál será el tiempo seguramente serán algunas horas las que estarán no disponible el juego como ya viste ahí en el en el en el tweet de FC Mobile pues ahí está chavales un mensaje rapidito ya sabes dónde está San Brota llega después de la actualización no sé si enseguida que por ejemplo para Latinoamérica ya el día de mañana que te despiertes y abras tu FC Mobile ya lo tengas te digo eso es a mi entender si si tal vez me equivoco y tal vez la los trabajos de mantenimiento para la actualización van a ser más tarde dime en los comentarios si yo te fijo según yo y lo que leí serán en la madrugada Latinoamérica 8 de la mañana para España y tú puedes ver en tu celular en el reloj mundial a ver déjame ver en España son las a las 8 de la mañana aquí en mi país qué hora será ahí está chavales también para seguramente hay muchos que trabajan por madrugada y aprovechan para jugar FC Mobile pues no lo van a poder no lo van a poder hacer porque seguramente habrá muchas fallas y qué debes de hacer actualización o cómo actualizar esto simplemente te va a pedir actualizar la aplicación no tienes que descargar nada le das actualización ojo ahí si debes ahí algunas moneditas dinero real que has comprado o que más bien que ya compraste pero no has pagado vas a tener problemas o si tienes muy poquito espacio en tu memoria también vas a tener problemas si no normal simplemente te va a salir actualizar en la Play Store en la App Store le das actualizar y listo ya va a quedar tu nuevo FC Mobile esperemos buenas mejoras el día de mañana estaremos hablando de eso en un video qué mejoras llegaron realmente valió la pena etcétera y también no sabemos cuántas horas va a durar estos trabajos de mantenimiento a lo mejor dura una hora dos horas seis horas ocho horas no lo sé pero si el día de mañana no puedes jugar ya sabes por qué bueno el día de mañana no bueno sí 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 en unas horas no puedes jugar FC Mobile ya te enteraste es por qué pues nada chavales espero les haya servido el video dejen su me gusta su comentario y pues me despido sin antes decirles que coman frutas y verduras oren pórtense bien no jueguen tanto con el ganso y hasta la próxima púúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias.